Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Empezamos con la lectura del Consejo General para Todos de los Guías. Vamos con el día jueves. Vamos a ver qué energía se mueve hoy. Y después de ver la energía que se mueva, a ver qué es lo que nuestros guías nos aconsejan. Reina de copas, parte emocional, caballero de copas, algo viene, vamos a ver lo que es. Siete de pentáculos, bueno, algo viene de forma inesperada, paje de pentáculos, viene en noticias. Vamos a ver si son positivas, negativas, de que van, de que no van. La luna, guau. Viene una noticia de forma inesperada, pero cuidado, cuidado porque puede ser falsa. Vamos a ver. Puede ser falsa, puede ser de algo confuso, puede ser de algo que no se ve claro, ¿vale? O que no se ha visto claro antes, que también puede ser, que sea algo que se descubra. La carta de la emperatriz. Si os dais cuenta, ¿vale? Quiero que os deis cuenta de esto porque yo me he dado cuenta. Tanto en los horóscopos como en los mensajes de los guías, hay una energía que se está repitiendo así frecuentemente, ¿vale? Que son situaciones ocultas que salen a la luz. Ya sabéis que nos dijeron días atrás que había un karma que se estaba moviendo. Es normal, muy normal, que cuando un karma se mueve, actúa, mejor dicho no, haya situaciones que salgan a la luz. Entonces, no es que diga, a lo mejor es que algunos pensáis, jolín, es que siempre se repite la misma energía. Oye, es que cuando hay algo que tiene que salir a la luz, no sale solo en un día. Es que es una energía que se va moviendo constantemente, ¿vale? Y dura varios días. Bueno, la carta de la emperatriz, vamos a ver qué más. El rey de pentáculos. Cuatro de bastos. Caballero de pentáculos. Me viene a sacar una línea más, ¿vale? Yo siento que sí, que lo voy a hacer tal y como lo he estado haciendo hoy con el resto de predicciones. Así que voy a sacarla. Seis de bastos. Ocho de copas. Rey de copas. Y el rey roble colgado. Vale, sí, dicen, hay una situación de tiempo atrás, puede estar confusa y oculta. Viene una noticia, pero esa noticia no nos va a desvelar todo. Quedan más cosas todavía, ¿vale? Por eso, claro, por eso se mueven energía varios días, ¿vale? Porque no todo sale de golpe. Entonces, lo que nos aconsejan nuestros guías es, bueno, ir atando cabos. Ir atando cabos. Y cuando tú sientas que ha llegado el momento, porque eso lo vas a sentir tú, cuando tú sientas que llega el momento, es cuando tienes que actuar, ¿vale? Porque dependiendo de la noticia que sea y dependiendo de lo oculto que hay aquí, si tú sientes que hay algo oculto grave, no actúes todavía, porque entonces no lo vas a descubrir o vas a tardar mucho más en descubrirlo. Pero si es algo que, bueno, para ti es simplemente, mira, no es grave, es que me estoy dando cuenta que esa persona, pues, me está poniendo máscara, que va hablando mal de mí, que no está actuando leal conmigo, pues, bueno, pues, entonces, te digo, yo te doy el consejo, ¿vale? Yo siento que mientras antes la saqué de tu vida, mejor a esa persona. Porque para qué quieres a una persona falsa en tu vida, para nada, ¿no? Entonces, por eso digo que dependiendo de cada uno, los guías dicen que actuéis, pero con la mente fría, ¿no? O sea, decir, bueno, si tú sientes que ha llegado el momento de sacar a esa persona, sácala. Ahora, si tú sientes que todavía no, porque queda mucho más o queda algo más y es importantísimo, síguele el juego. Así de claro, síguele el juego, ¿vale? Porque a un mentiroso hay que seguirle el juego. Es así, ¿no? Entonces, claro, dependiendo de lo que tú intuyas que haya, tú déjate guiar por tu intuición. Bien, también no descarto que podamos como detectar, detectar, que no sea una situación oculta o algo oculto, sino detectar, como os dije, una falsa cara. Y será detectando que hay una persona con cierto recelo hacia nosotros, con cierta envidia. Cada uno vais a notarlo. Si es que os está ocultando algo, si es que es algo importante, si es una chorrada, si es simplemente que tiene envidia y te está diciendo, ¡ay, qué bien haces esto! Entonces, cada uno sabréis, tengo que dejar a esa persona, tengo que quitarla de mi vida ya, o tengo que aguantar un poquito más aquí al mentiroso o a la mentirosa, para que salga lo demás. Vamos a ver qué más. Dicen, ¿tú sabes lo que más envidia a esa persona de ti? Tu luz, tus dones, tus habilidades. Eso es lo que más envidia a esa persona de ti. Incluso no descarto que en algunos casos quiera copiar a esa persona, ¿vale? O sea, que quiera copiarte lo que tú haces o copiarnos lo que hacemos, ¿no? Mira, a ver, tu luz no te la puede quitar esa persona, ¿vale? Si alguno estáis pensando, porque es que yo no sé por qué me ha llegado ese pensamiento así, de golpe, esa persona me ha bloqueado mi don, o esa persona... No, es que yo de verdad que todavía no sé cómo se bloquea un don. O sea, el don te lo bloqueas tú, pero que te lo bloquea otra persona con energía, yo, si alguno piensa en lo contrario, decídmelo, pero vamos, yo de verdad que eso no lo creo. Es que muchas veces se escuchan cosas por ahí que dice... ¿En serio? ¿En serio se está pensando esto, que eso es así? No. Otra cosa es que tú le des fuerza al pensamiento de esa persona que te quiera bloquear tu don y que te lo bloquee. Pero al final te lo estás bloqueando tú, no esa persona, ¿no? Porque tú le estás dando más fuerza a esa energía, a ese pensamiento. ¿Vale? Entonces yo siento que aquí los guías nos están dando un punto de reflexión, ¿no? Es decir, oye, una cosa es que haya energía y otra cosa es que esas energías ahora sean... Yo qué sé... Cosas ya súper fantasiosas, ¿no? Que hagan. Tampoco es eso, ¿eh? Hay que darle la importancia que se le tiene que dar. Pero no más. Ojo, ¿eh? Porque muchas veces le damos demasiada importancia y al final lo que hacemos es una bola de energía tan tremenda, ¿vale? Que la hacemos nosotros más fuerte. Entonces, tu guía lo que... Bueno, los guías lo que dicen es... Esa persona admira... Mira, fíjate que la envidia es en parte admiración, ¿vale? Porque la envidia es lo que esa persona quisiera tener que no tiene. Esa persona admira los dones, la luz, las habilidades de cada uno. Pero, ¿qué pasa? Que la luz de cada uno, ¿vale? Si una persona tiene celos por dentro... Hija mía, es imposible que tenga luz. Es que es imposible. ¿Vale? Porque lo primero que tiene que quitarse es eso, ¿no? Y claro. Entonces... Bueno. Voy a... Otra vez con esto. Voy a sacar una carta de... De este oráculo, ¿vale? Como mensaje final. La familia del alma, reúnete con los tuyos. No tienes por qué hacerlo todo tú sola. Y me dicen también que la carta de atrás es importante. A ver. La gran convocatoria. Todo converge al final. Hay pistas intuitivas. Sois una tribu de almas afines. Si os dais cuenta, una carta y otra tienen que ver, ¿eh? Mira, el mensaje de los guías con estas cartas es que cuando tú sientas, vamos a decir toxicidad con una persona, aléjate, ¿vale? Aléjate. Independientemente es que tú digas, vale, es que sé que hay algo oculto, importante y yo tengo que saberlo. Muy bien. Pero ya saldrá, ¿vale? O sea, no es que tú a esa persona ahora le digas lo bloquees. No. Simplemente que no la escuches. Que no. Que no. Y que te unas a personas que tengan tu misma vibración. Ese es el mensaje de ellos, ¿vale? Entonces, bueno, pues el día está para eso, para descubrir qué persona es la que nos baja la vibración o nos la quiere bajar. Qué persona es la que nos envía cierta energía, la que nos engaña, la que nos pone falsa cara y que envidia habilidades, dones, facultades o algo así. Aquí os dejo con la lectura. Ya me comentáis. Nos vemos mañana. Chao. Chao.